¿Dónde está nuestro objetivo? Disparado. Hola tiradoras y tiradores, el día de hoy vamos a tirar con una pistola calibre 3.80. Es una Glove 25 calibre 3.80. A ver, la pistola. ¿Un tercer cargador? Este es solo una experiencia de tiro con 40 de suelo a 21. Ya salió. Vamos a sacarlo. ¿Listo? ¡Fuego! ¿Intercero el cargador? Ahí está. ¿Ya está? ¡Fuego! 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 ¿Intercero el cargador? ¡Fuego! 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 Se mueve para se bloquea, se bloquea, bájalo, detención, fuego, corta calcita, hacia abajo, hacia abajo, de posición, fuego, corta calcita, en posición, fuego, 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 va a ángel, en posición, fuego, en posición, fuego, La posición. ¿A dónde? La posición. La posición. La posición. Seguimos a la mano en tu lado. A dos manos. A punta. Fuego. A punta. Fuego. A la posición a punta. Fuego. A los manos La posición. A los manos. A la posición. Que Konstantina. 五 можно cometerla un poco de su mate. Gracias por ver el video